Nos acompañan los diputados opositores Enrique Saenz y Eliseo Núñez para conocer su análisis sobre el triunfo opositor en Venezuela. Muy buenas noches, diputado, gracias por estar aquí con nosotros. Buenas noches, Carlos. Eliseo, me gustaría comenzar con vos para entender cuáles son las lecciones que ustedes de la oposición sacan del triunfo opositor en Venezuela. Mira, lo primero es cómo se conforma una unidad en la acción. Y creo que definitivamente vos vistes en Venezuela durante los años pasados que no necesariamente todo era a través de la mesa de la unidad, sino que había una gran cantidad de acciones, estudiantes, la gente de voluntad popular, gente de otros sectores que estaban haciendo cosas y que al final lograron converger en una propuesta política unitaria. Creo que definitivamente esa es una lección que nosotros debemos de aprender y saber que la unidad en la acción es lo que nosotros podemos ensayar en Nicaragua. Adicionalmente, lo otro es que nos tenemos que presentar como alternativa. Pero cuando decís unidad en la acción, ¿a qué te referís? Estamos hablando de, más allá de acuerdos políticos, de conversaciones entre partidos, salir a la calle, conquistar a la gente, demostrarles que hay una opción política más allá del oficialismo. Y no necesariamente como partido político. Vos, si sos Plin, nosotros lo hacemos como partido. Pero si sos sociedad civil, lo vas a hacer a través de tu actividad de sociedad civil. Si sos un organismo de otro corte también, tal vez no partidario, pero sí político, también en ese corte, los estudiantes igual. Porque no es que querrás meter a todo mundo en el mismo bolsón, sino que lo que querés realmente es que todo el mundo tenga las mismas metas. Y esto no solamente se hace conquistando una base política, sino conquistando a los distintos sectores y llevándolos a la realidad, a confrontarse con la realidad. Y ahí es donde puedes conseguir este tipo de cambios. Y creo que Venezuela lo demostró. Y definitivamente Nicaragua necesita una alternativa al gobierno sandinista. Ya Nicaragua vivió, de cierta manera, lo que ha pasado, este escenario que vimos en Venezuela con esta unidad de todos los partidos dentro de la mesa de unidad democrática. En el 90, con la Unión Nacional Opositora. ¿Ese escenario puede repetirse en Nicaragua? ¿Hay posibilidades de que partidos políticos, movimientos sociales, gente opositora al gobierno se una y formen esta alternativa de cara al gobierno en las elecciones del 2006? ¿Cómo están esas negociaciones? Bueno, primero que para mí el enfrentamiento al régimen orteguista, que no cayó del cielo, sino que fue construido andamio por andamio, tampoco se puede desmontar en un solo y se va a desplomar. Y es imprescindible adoptar una perspectiva de mediano y de largo plazo. Porque en el mejor de los mundos, si hubiera una unidad de fuerzas y se ganaran las elecciones, vos amanecés en enero del 2017 con un control de la energía, con un control de los hidrocarburos, más con un control de todo el resto del aparato del Estado. Con esto quiero decir que la unidad no la podemos convertir en un mamotreto, en un espantapájaro. La unidad es no solamente para participar electoralmente, lo que significa ponerte de acuerdo en una estrategia electoral, en una estrategia de campaña. Pero en ese punto, ¿cómo van las negociaciones? Es decir, estamos de cara a un año electoral con un panorama que cambió de la noche a la mañana después de los resultados de las legislativas en Venezuela. ¿Cómo está el proceso de negociaciones entre partidos políticos para formar un grupo de unidad de cara al año electoral? Bueno, lo que ocurre es que desde mi punto de vista ya la unidad, desde el punto de vista electoral, ya está conformada. La coalición democrática aglutina prácticamente a todas las organizaciones que se han enfrentado al régimen, porque tampoco hay que falsificar la unidad pensando que es exhaustiva y que tiene que aglutinar a todos. No, aquí sabemos que hay cómplices del régimen, aliados del régimen que están encubiertos de tal forma que a mí, desde el punto de vista electoral, me parece que la coalición democrática ya aglutina a lo que es. Podrá estar uno, dos, hablando de organizaciones políticas fuera de esto. Lo fundamental es cuál es el programa y cuáles son los procedimientos de decisión para elegir a los candidatos y en esa etapa en la que se está. ¿Ustedes en el Pli ya tomaron la decisión de ir, de participar en el proceso electoral del próximo año? No aún. Sin embargo, yo creo que va a pesar mucho este tema de las elecciones en Venezuela, porque realmente una de las cosas que se ha sostenido es que el mejor antídoto en contra del fraude es el voto masivo. Y Venezuela lo acaba de demostrar. O sea, en la medida en que el voto fue masivo se le hizo mucho más complicado al régimen chavista ensayar todo lo que tenía para poder arrancar tres, cuatro, cinco puntos. Llegó el momento incluso en que ya no pudo siquiera evitar la mayoría calificada. Entonces tuvo que entregarle prácticamente el poder a la oposición. Obviamente esto es un parámetro más a valorar, pero es una decisión que todavía el partido no ha tomado. Hay bastantes cosas que se tienen que discutir al interno para tomar esta decisión. Pero el escenario de Venezuela es un poco distinto al de Nicaragua. Es decir, en Venezuela hay un tribunal electoral que a pesar del ventajismo que favorecía al oficialismo contaba los votos de manera transparente o al menos todos quedaron satisfechos con el resultado final, a pesar de las críticas por el retraso de una hora en la entrega de los resultados, etc. ¿Qué pasa en Nicaragua? Es decir, ¿cómo la gente puede tener confianza en un sistema electoral en el que se ha demostrado en anteriores votaciones que los votos se encuentran como el presidente de Ortega quiere? Mira, sostengo siempre el tema del voto masivo y eso es porque la gente tiende no a defender el voto de un partido, tiende a defender su propio voto. En el 2008, vos lo viste, la gente salió a las calles en un inicio, luego hubo una serie de cosas que desactivó a la oposición como tal en ese proceso, pero se continuó protestando. El voto masivo te lleva a que la gente reclame porque ella sabe cómo salió su voto en la mesa donde fue a votar y sabe cuando se lo están robando y se indigna y va a pelear por eso. Yo creo que el final de ese año tan turbulento que fue el 2008 con el robo de las elecciones fue el arreglo que hizo para la junta directiva donde se reelige a René Núñez y que queda libre el doctor alemán. Eso es lo que termina de desactivar totalmente la capacidad que tenía la oposición de seguir creciendo al derredor. Entonces, a pesar de este Consejo Supremo Electoral, si vos logras incentivar el voto, vos vas a tener una gran presión que va a disminuir la capacidad de hacer lo que se hizo en el 2011 o lo que se hizo en el 2012, que fueron fraudes mucho más estructurados y con menos cantidad de pruebas, pero al final igual de fraudulentos que el 2008. ¿Cómo convencer a la población de que participe activamente en un proceso electoral cuando se siente o hay un sentimiento generalizado de que al final de cuentas aquella idea de que el voto contaba ya no es real? Bueno, precisamente ese es el desafío. Y por eso decía que hay que adoptar una perspectiva de mediano y largo plazo. Porque vos tenés en primer lugar que mostrarte como una opción real de poder. Que la gente sienta que hay una opción que efectivamente tiene la capacidad y la voluntad de enfrentar al régimen. Pero después que tiene la capacidad de ser una alternativa en el ejercicio del poder para llevar adelante una propuesta. Creo que exactamente ese es el desafío. Pues el cómo tiene que ver con hechos, no con discursos. Hechos son las protestas, a pesar de las garroteadas, porque muestran que hay una voluntad de resistir. Hechos son juntarse a la gente, a las reivindicaciones de la gente, ¿verdad? Para mostrar que efectivamente se responde o se tiene la voluntad de responder a esos intereses, como en el caso de las movilizaciones campesinas con el tema del canal. Hechos es tener comportamientos democráticos a lo interno de cada organización y de la coalición, ¿verdad? Para mostrar que no se va a reeditar las mismas prácticas de caudillismo, de truculencia, etc. Creo que no hay mucho tiempo, ¿verdad? Pero creo que ya empezó a transitarse en la vía de los hechos, que son los únicos que pueden despertar confianza, y la confianza es la única que puede posibilitar que se enfrente al régimen con éxito. Eliseo, en ese sentido, en el tema de las protestas, ¿se van a mantener los miércoles de protestas? ¿Estos en los que ustedes exigen elecciones libres y transparentes, a pesar del acoso y el desgaste que del oficialismo se quiere hacer? Mira, las protestas han funcionado como han estado diseñadas. Serán protestas desde un inicio que pretendían llevar poca cantidad de gente, 100, 120 personas fue el cálculo inicial que se hizo con ellas. Dependiendo de las circunstancias, se les subía o se les bajaba de volumen, una vez se llegaba más o menos gente. Porque precisamente lo que nosotros procuramos es que sean sostenibles. Y nosotros las vamos a sostener, esas protestas. Estamos pensando y se ha estado valorando la manera de escalar esto y aumentar presiones. Ahora, el gobierno tiene ya enfrente una, diría yo, un panorama claro de cómo América Latina se le va a comportar frente a los temas electorales, qué presiones puede tener en adelante y yo esperaría que en los próximos días, diría semanas más bien, se haga la convocatoria y vamos a ver qué reglas son las que el gobierno va a poner a través de su Consejo Supremo Electoral. Diputado, una lectura que se puede hacer o que se debería hacer también y que ya la hizo usted en su blog personal, enriqueza.com. Gracias por la propaganda. Es el impacto que va a tener en la cooperación petrolera el cambio en la asamblea legislativa en Venezuela. ¿Cuáles son las consecuencias que habrá hasta ahora hacia una cooperación que ha sido bastante beneficiosa directamente a la familia presidencial y al círculo cercano al presidente Ortega? Sí, en realidad las relaciones económicas con Venezuela han sido de tres clases. Inversiones extranjeras, relaciones comerciales y la cooperación petrolera y hay que ponerle atención a las tres. En el caso de las inversiones extranjeras son 776 millones de dólares de acuerdo con la última cifra oficial. ¿Quiénes son los beneficiarios de esas rentas? No se sabe. Y obviamente a la asamblea legislativa le interesará saber quiénes son los que se están lucrando de esas inversiones. En las relaciones comerciales son alrededor de 400 millones de dólares anuales y el régimen lo que hizo fue establecer un monopolio. Nadie puede exportar si no es por la vía de albaliniza. Seguramente la asamblea legislativa va a revisar cómo es eso de que están monopolizadas las relaciones comerciales con Nicaragua. Y lo más contundente es cómo es eso de que fondos públicos venezolanos, que son los que provienen de PDVSA, que es la empresa petrolera venezolana, están siendo canalizados fondos públicos a una entidad privada que en este caso es Caruna. Y estamos hablando de 3.400 millones de dólares al 30 de junio de este año. En el blog plantea tres escenarios posibles. Uno es que la nueva asamblea modifique las condiciones concesionales en las que ha entregado esta cooperación a Nicaragua, transparente la deuda o cancele la cooperación petrolera. ¿Es viable esta última? Sí, yo creo que va a ser difícil que de un solo tajo se cancele la totalidad de las operaciones petroleras porque no solo Nicaragua sino que hay un conjunto de países en el marco de Petrocaribe. Pero esto de revisar cómo es eso de que PDVSA está transfiriendo fondos públicos, eso puede ser hasta fraudulento a una entidad privada. ¿En función de qué? Porque aquí hay que decir que el convenio de cooperación petrolera no se está aplicando precisamente por ese truco que hicieron. Supuestamente Petronik paga el 100% de la factura y es PDVSA que graciosamente le otorga el crédito a Caruna. Eso seguramente, de acuerdo con el Código Penal de Venezuela, tiene una tipología fraudulenta. Lo segundo es cambiar la concesionalidad. Esto de los 25 años de plazo, 2 años de gracia, 2% de tasas de interés, lo de transparentar la deuda. Pero lo último de cancelar de un solo tajo siento que van a tomarse un tiempo más. Bueno, estaremos muy pendientes de lo que ocurra en Venezuela y las repercusiones que va a tener en Nicaragua. Muchas gracias, diputados, por estar ahí con nosotros. Gracias.